Vamos a seguir trabajando para conseguir, para hacer realidad que los presupuestos más altos que ha habido hasta el momento, los presupuestos que incluyen, lo vamos a decir casi de claro, más millones de la historia de Cataluña, los presupuestos más expansivos y también los más sociales, puedan ser aprobados, que tengan una mayoría parlamentaria que permita que la totalidad de los catalanes y los catalanes puedan disfrutar de estos recursos tan necesarios en todos los ámbitos, en el ámbito de salud, de educación, de cultura, de seguridad, también para poder luchar contra esta emergencia climática sin precedentes, para poder luchar contra la sequía. Queremos presupuestos, pero nos surgen los presupuestos para cosas tan importantes como esta, como luchar contra la sequía y estos presupuestos incluyen hasta mil millones de euros para poder gestionar mejor, con más recursos y con más equipamientos, esta emergencia climática que ahora mismo estamos viendo. Sigue las negociaciones, las negociaciones están abiertas tanto con los comuns como con Junts. La voluntad es poder llegar a un acuerdo con los dos grupos. La predisposición del Gobierno es total, pero evidentemente dos no se entienden si uno no quiere y eso es lo que vamos a trabajar todavía más en los próximos días.